¿Qué tal señoras y señores? En este vídeo les enseñaré cómo me fabriqué unas luces intermitentes para el casco, con bajo, muy bajo presupuesto, y recalco bajo. Bueno pues estaba buscando accesorios para la moto y de mera casualidad me encontré con unas luces para casco, que igual una amiga ya me había comentado pero no presté mucha atención. Después me puse a buscar direccionales para usar también en el casco y dije, ah no ma, esas las puedo hacer yo de forma casera, y efectivamente, pero quería hacerlas gastando lo menos que se podía, ya que si no quedaban bonitas al menos iban a estar baratas. Los materiales que usé son fáciles de encontrar, pero si no los encuentras de manera local los puedes buscar en Amazon, Mercado Libre o cualquier página web donde se te ocurra comprar. Estos cuatro elementos son los que componen prácticamente todo el circuito, son los módulos receptor y emisor de radiofrecuencia de 433 MHz, y los circuitos integrados HT12E y HT12D, que se usan para hacer controles remotos en proyectos de electrónica. Acá saqué mi proto y me puse a realizar las conexiones todo tonto, y digo eso porque no me puse a checar la continuidad de los cables, terminé de conectar y el circuito no funcionaba bien, y oh sorpresa, algunos cables no tenían continuidad, lo malo es que me tocó quitar todos los cables, y comenzar otra vez con el circuito, ya tenía mucho que no los usaba y la verdad si pensé que estaban bien, pero nada que no se solucione revisando la continuidad de uno por uno con el multímetro, ya sabes no, separando los que funcionan y los que no funcionan. En esta parte ya estoy realizando las pruebas, para revisar que el circuito funcione bien, en ocasiones mi mayor miedo es que no funcionen los circuitos integrados, y es porque en las tiendas de electrónica no tienen garantía, o bueno en las que están cerca de mí no tienen garantía, porque algunas personas que se quieren pasar de inteligentes queman el circuito y lo quieren volver a cambiar, aunque tengan ese ligero olor a quemado, y el problema no es sacarle el humo sino volvérselo a meter. El circuito funciona bien, cuando presiono el botón se apaga el LED, aunque eso se puede invertir con una compuerta NUT, que es el circuito integrado 74LS04, y así cuando presionemos el botón encenderá el LED. En la descripción te dejaré un vídeo que explica mejor cómo se arma el circuito, yo no lo usaré porque ocuparé unos relevadores, y los cables los pasaré por el contacto normalmente cerrado, así cuando se energice el relé, interrumpiré el circuito y encenderé el LED. Los relevadores los quité de esta alarma que me encontré en una moto que también eché a funcionar. Cuando revisé el sistema eléctrico me encontré con la alarma, y se la quité porque las llaves y el control sólo Dios sabe dónde quedaron. Es un caso para misterios sin resolver. Así que le quité los relés, y acá en esta parte podemos ver el módulo de radiofrecuencia que tenía esta alarma. Para los indicadores primero tenía en mente usar estas tiras para casco, pero las descarté por dos cosas. La primera es que no ilumina nada cuando es de día, literal no se puede notar mucho que están encendidas. Y la segunda es que necesitaba alimentación con voltaje de corriente alterna. Revisé la alimentación y le llegaban 150 voltios de alterna. La frecuencia no la sé porque mi multímetro no tiene esa función. Así que compré medio metro de tira LED color amarillo, aunque lo malo es que sólo tenían de 12 voltios. Primero le quité los LEDs y los soldé a unos alambres de cobre, y para que no se vean tan feitos les coloqué termofit, pero la verdad se miraban feos y los descarté. Mejor corté otras tiras de ese medio metro, y cambié los LEDs que estaban en serie a una conexión en paralelo. Para la parte que iba a estar en el casco usé una placa fenólica que ya tenía. Esta es una placa fenólica perforada, y hay de varios tamaños. Si tienes ganas de mejorar esta parte, puedes usar una placa de circuito impreso, o PCB. A mí la verdad me dio flojera y esto se me hizo más fácil, pero la ventaja de hacer tu propia PCB es que se puede compactar más. Creo que incluso ya están varios diseños en la web, y sólo te toca pasarlo a la placa fenólica. Las resistencias están así a propósito, pero se pueden poner a ras de placa para que lo tengas en cuenta. Según yo acá estoy checando dónde será el mejor lugar en el casco para colocar estas direccionales. En la moto voy a colocar el circuito en esta parte, que es donde va la herramienta. Herramienta que ya se me perdió, y lo voy a dejar en la proto para terminar más rápido. Para alimentar el módulo de radiofrecuencia y el HT12E, necesito 5 voltios. Como la batería de la moto me da 12 voltios, ocuparé el L7805CV, y esta es su conexión. Se ocupan dos capacitores, uno de 0.1uF y otro de 0.33uF. También me puse a realizar pruebas para ver si funcionaba bien, porque no quería que me pasara lo mismo que con los cables. El que parece un chicle seco es un capacitor de poliéster bipolar a 400 voltios, pero existen de diferentes tipos y tamaños. Incluso le conecté un LED con una resistencia para que descargara los capacitores. Las direccionales para el casco las hice de acrílico porque me parecía más fácil de trabajar. Pero todo me salió mal, que igual no hay problema porque es un prototipo. Quería revisar más que nada la función, y como podemos ver si funcionan. Terminé de hacerle una cajita de acrílico transparente, para que veas que el circuito que hice es el que está dentro. Y estas son las pruebas que hice. Pero la verdad no me terminó de convencer. Ocupo otros materiales, por ejemplo unos LEDs que tengan más lúmenes y hacerle una carcasa con otro material. Es en estos momentos donde quisiera tener una impresora 3D. Y la verdad soy de los primeros en decir, Wacal está horrible pero me aguanto como cualquier padre o madre de familia con sus hijos. En total me gasté 300 pesos, un equivalente a 15 dólares y espero que luego salgan algunos a nivel comercial más económicos. Y eso sería todo. Si el vídeo te gustó regálame un like. Y si tienes algún aporte o idea de mejora déjalo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!